Ella me llama tarde, me dice ven pa' acá pa' que me sube Sinfónico de Duerprende Sin ti pide los son que sean doblas Ella no quiere el obvio, pero siempre dice que soy su padre Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay que estar Ella quiere conmigo Cuando ella me ve se manifiesta Y además ni se saca, la fama es que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo Cuando ella me ve se manifiesta Y además ni se saca, la fama es que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Me están pidiendo fuego, nama, y yo juego, lleto Y mami, venga a ser domingo, que llegó tu rock boy Sin piquete, voy pa' encima, devorando la piscina Ella no hay quien le gane conmigo, igual te va pa' encima Si voy a un terremoto, yo por encima el aire floto te activo Hace la noche y yo le voy a besar de la piscina Mami, venga a tu papi, sin papel y la mía No parto por chasis Ey, andré, vico por ir sola caminando Hay un par de cuerpos que se le pasan tirando Pero si se los me van a visitar el tronco Pero si se los me van a visitar el tronco Yo me pongo matador, abusador Hay que, hay que, hay que no me la disco Mi lady, mi baby me tiene la disco Y de mandarse banquitos por el disco Si freno es pa' cama, que cruce los perraquemos Va' to' la nena bonita en la cama, meto' mami No se dejan, que son de calle y no me deja Loco, no te pongo ruto, te vamos a tomar las cejas Se vuelve contigo, cada vez que me la llevo Cada vez que me la llevo, ya se vive el medianteo Estar contigo mami, es un placer Así que dime que es lo que vamos a hacer Quiero sentir tu cuerpo, bailando lento Vépateme encima, chula y déjame contente El calor día, te doy diez guía Mi mente pa' guía, no hay más guía Está dando vueltas, quiero sentir el calor Me llama yo la noche porque soy el que voy a matar Me dice, ven pa' acá pa' que me sobe El lático es terrible Siempre pide los shows que sean dobles Ella no quiere no, 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 no Pero siempre dice que soy su daddy Yo ni llego flor Y no se la quieren llevar Pero la disco toca no es que vale Porque ella quiere conmigo Mamá, cuando ella me ve, se manifiesta Y además dice esa cara, fue mi que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo Cuando ella me ve, se manifiesta Y además dice esa cara, fue mi que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo Mamá, conmigo mamá Conmigo mamá, como Matador, abusador Mamá, conmigo mamá, como Matador, abusador Sinfónico, Eduard Fender Y yo mi corche, ok Constudio, el tristín Valdosta, por ley Pú Records, pa' que sepan Yori, tú sabes Oye, tú sabes, con mucha humildad Pa' la gente de Puerto Rico y Latinoamérica Real G for Life Valencia Pro Docho, ok Ey yo, doctor Joe Conmigo seguí yo, pero al final le gané Me llamas todos los días, pa' que fuerte yo le dé Conmigo seguí yo, pero al final le gané Me llamas todos los días, pa' que fuerte yo le dé Yori, jespo, flow